Buenas tardes, soy Daniel Yogueros y hoy os voy a hablar de un modelo de caña en particular que yo le tengo muchísimo cariño. Es una caña que utilizo ya hace dos años, tres, y que para mi gusto es una caña que va a valer para todas las circunstancias que te encuentres. Es la caña de Gary Loomis que junto con Shimano han fabricado, es el modelo Gascuit, es uno de los modelos de gama alta de la marca. Para mi es una de las mejores cañas que se ha fabricado, no solo por su ligereza, sino por la tecnología que contiene. Esta construcción del carbono es en espiral, en espiral en X, que es una forma de montar el carbono que solo lo hacen en Japón, es exclusivamente de Shimano. Este tipo de construcción hace que sea una caña bastante reactiva, si os dais cuenta, cuando estéis pescando con ella va a volver con mucha rapidez. Tiene bastante capacidad de arrastre, lo cual quiere decir que para circunstancias de viento, para circunstancias en las cuales nos va a exigir, os va a responder muy bien. Y sin embargo es bastante sensible de punta, que es lo que también muchas veces estamos buscando, porque últimamente no dejamos de pescar con esos tipos tan finos. Necesitan ese tipo de acción para que no seamos capaces de rompernos con tanta facilidad y que en la lucha con el pez nos dejen ese margen para poder hacernos con él. Tiene anillas de titanio, el corcho es el de la mejor calidad que hay, el portacarretes tiene incutaciones de bambú, en fin. O sea, en este sentido, Gary Loomis lo único que ha hecho ha sido hacer una caña de alta calidad con altas prestaciones. Si os dais cuenta, es una caña muy finita y muy ligera. El carbono que están utilizando es el de mayor calidad que hay. No os voy a meter más en tecnicismos, pero sí que os voy a decir que es una caña que cualquiera que la pruebe se va a quedar encantado con ella, porque tanto para pescar en ríos pequeñitos como para pescar en ríos grandes, os va a responder. Este modelo en particular lo vais a encontrar por el rango de los 1.000€, es un poquito más de lo que os va a costar esta caña, pero las prestaciones que os va a dar son inmejorables, os lo garantizo. Espero que os guste y ya os enseñaré algún modelo más.